Nuevo circo, nuevo circo, viejo circo, caraterio Porque en el alma del pueblo siempre es nuevo tu recuerdo El coraje y la temblanza y el valor de tus toreros El coraje y la temblanza y el valor de tus toreros Nunca pierdo la esperanza antes de que yo me vaya De tocar un paso doble en el medio de tu plaza Y gritar con todo el alma Nuevo circo, le colore Y gritar con todo el alma Nuevo circo, le colore Ahí van Rubito y Serafín, Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Merín Van Bienvenida y Don Inguil Muchas veces yo he soñado Cuando todo está en silencio Que me visto de torero y que me planto en tu ruedo A cantar por soleares, coplas, pandangos y vientos A cantar por soleares, coplas, pandangos y vientos Porque Caracas me ha dicho En el medio de mis sueños Eres el circo más lindo Eres el circo más bello Y la gloria que mereces Porque tú eres caraqueño Y la gloria que mereces Porque tú eres caraqueño Ahí van Rubito y Serafín, Julio Mendoza y Salerín Van los Girones y el Gran Merín Van Bienvenida y Don Inguil Van los Girones y el Gran Merín Van Bienvenida y Don Inguil